hola hola bienvenidas a este canal donde encuentras moda y estilo en este vídeo te traigo cómo lograr looks sofisticados y modernos utilizando colores neutros los colores neutros son atemporales y muy versátiles pero cómo puedes combinarlos para crear outfits elegantes la paleta neutra clásica primero hablemos de los colores neutros esta paleta incluye el color blanco el negro gris beige crema y taupe son colores fáciles de combinar entre sí y cuando se usan correctamente pueden crear un look sofisticado y equilibrado la clave para lograr un outfit elegante con colores neutros es jugar con las texturas y las proporciones aquí te presento varias ideas de cómo puedes combinarlos por ejemplo un look con beige y crema y con un toque de oro para un look suave y luminoso combina el beige y el crema un ejemplo perfecto sería una falda midi beige una blusa crema de manga larga y accesorios en tonos dorados los colores clásicos de este look te darán un aire de lujo discreto no te olvides de las joyas las joyas doradas realzan la elegancia sin robarle protagonismo al conjunto el look nude y taupe para un look casual y elegante para un estilo casual pero con clase puedes combinar pantalones en color nude con un suéter taupe este tipo de look es perfecto para salidas durante el día o eventos informales puedes agregar zapatos tipo moccasín en tonos neutros para completar el look un look total en gris un look de un solo tono en gris es otra opción sofisticada puedes elegir un pantalón de vestir gris claro con una chiqueta larga a juego añade una blusa de un gris más oscuro para dar dimensión al look aquí los accesorios juegan un papel importante opta por un collar grande o aretes llamativos en plata o perlas para darle un toque sofisticado otra idea para combinar colores neutros sería un look clásico en blanco y negro el blanco y negro es una combinación que nunca falla para un look clásico pero con un toque de elegancia moderna puedes elegir un pantalón negro de corte recto y lo combinas con una blusa blanca de sea y si le añades un blazer negro te va a aportar un aire sofisticado puedes complementar con unos zapatos de tacón bajo o no o negro y un bolso minimalista como una sugerencia final te recomiendo combinar texturas y estilos recuerden que los colores neutros pueden parecer simples pero es en las texturas donde se encuentra la magia combine tejidos con lana seda lino o cuero para crear looks más interesantes y elegantes y no olviden los accesorios un buen bolso y unas joyas discretas pueden transformar cualquier outfit en un look espectacular espero que estos looks te hayan inspirado a experimentar con colores neutros y a crear outfits elegantes para cualquier ocasión